Música Música E de que na tu amante se entero haigúgame Música Ya llegimos yo en el río pa' más cuento y miento Poco es que ya en otro tiempo se le moví a Jalén Música Ya ere ira caeña de cuya y cocagui Yago sabana y vijar y cunucu y a pabre Se cojana ya cuesta mande guiro despensiado Mombere hui vea mañabón derecese jote mi Música Ande que na ave isere y te botez a la ibe Música 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 Música